Bienvenidos al martes de No Fucking Covers. Cheers! Hoy vamos a hacer algo muy especial que tiene que ver con lo que estoy haciendo y es que estamos en la maravillosa época de la vendimia, de la recogida de la vid cuando la tierra nos da la uva y pues de esa uva sale el mosto, sale el vino entonces he estado recurriendo ahí a mis archivos mentales de cuando era más joven de cuando gracias a la recogida de la uva pues me tocó trabajar en la vendimia entonces pues pude juntar mi primer dinero para tener una guitarra, un amplificador para mí son cosas especiales entonces quiero dedicarle esta canción a todos los jornaleros y jornaleras que recogen la vid de estos tiempos ¡Que viva la vendimia! Moza provinciana, tú y yo vendimiamos juntos Moza salerosa, hablamos nuestros asuntos Moza provinciana, cantábamos en los majuelos las canciones de la radio y el tiempo pasaba menos Moza provinciana, cuando termina el verano Moza salerosa, toma la uva del campo Moza provinciana, si cae de nuevo un aguacero iremos al bar del pueblo y nos pondremos muy ciegos tiempo de pacharán nuestros años de vendimia cobrar el jornal y luego escapar a la villa tiempo de juventud cuando nos pesan los años una maleta con sueños y el tiempo de nuestro lado una maleta con sueños y el tiempo de nuestro lado Moza provinciana, tú y yo tuvimos asuntos Moza salerosa, pasábamos los ratos juntos Moza provinciana, nos íbamos por los atrasos para que nadie supiera que nos queríamos tanto para que nadie supiera que nos queríamos tanto Tiempo de anís del mono castellana y carajillo cinta de lomo y pimiento juntos en un bocadillo tortilla de patatas ya doloridos los cuerpos el sol nos quemaba la cara y botas de vino al almuerzo tiempo de pacharán nuestros años de vendimia cobrar el jornal y luego escapar a la villa tiempo de juventud cuando nos pesan los años una maleta con sueños y el tiempo de nuestro lado una maleta con sueños y el tiempo de nuestro lado gracias gracias